Siggy Stardust nos ha dejado. El amo del laberinto se ha ido, la torre de control nunca sabrá más del mayor Tom. David Bowie se ha ido a un lugar mejor, pero su legado como ídolo de la cultura pop seguirá con nosotros. Y para rendirle homenaje, qué mejor manera que recordarte cinco personajes basados en nuestro astronauta favorito. Aunque como veremos David Bowie influyó fuertemente en los videojuegos, solo hubo un juego en el que trabajó directamente, Omicron, un olvidado juego de aventuras de Quantic Dreams para Dreamcast salido en 1999. En él, Bowie hace el papel de Buzz. En sus propias palabras, un simple mortal que fue absorbido por el equivalente del internet en Omicron y sigue viviendo eternamente en el mar de los números binarios. Buzz trabaja con un movimiento en rebelión contra el gobierno y ayuda al protagonista del juego. ¿Quién sabe? Quizás David Bowie no nos dejó y simplemente ha ascendido al océano de la información. Uno de los homenajes más directos del gaming a David Bowie aparece en Cenosaga, el legendario JRPG de Monolith Soft y Tetsuya Takahashi. En este caso se trata de Sigi, un cyborg de combate creado a partir de un agente que cayó en batalla. Sigi está por supuesto basado en el primer álbum temático de David Bowie, The Rise and Fall of Sigi Stardust and the Spiders from Mars, aunque Luke recuerda más a su etapa de The Thin White Duke. Ah, ese David, siempre tan post-humanista. Uno de los personajes más divertidos de Undertale es Metathon, un robot asesino creado por el científico Alphys, que es el anfitrión del programa de concursos más visto en el mundo de los monstruos. Sin embargo, el pequeño robot parecido a una pantalla esconde una forma verdadera, un rockstar tipo glam llamado Metathon X, con un aspecto andrógino basado en David Bowie. ¿No me crees? Ve esta foto de David Bowie robótico. Es fabuloso. Por si no lo sabías, Yoshitaka Amano, el diseñador visual de Final Fantasy durante sus primeras entregas, era mega fan de David Bowie y le hizo varios retratos y pinturas. Uno de sus homenajes es uno de los mayores villanos del gaming, Kefka, el mortal y eventualmente omnipotente payaso psicópata de Final Fantasy VI. En este caso, Kefka se inspira en el look que David Bowie adoptó para su video Ashes to Ashes durante su etapa Scary Monsters, en el que utiliza un look de arlequín caracterizado por sombras rojas en los ojos y una pequeña cicatriz pintada que Kefka conservaría. Ahora sabes que David Bowie es Dios. Así es, todos los personajes de Metal Gear que no están basados en Kurt Russell, están basados en David Bowie. Así lo prueba esta imagen, en la que personajes como The Boss, Cass Miller, el joven Ocelot, Raiden, Liquid Snake y hasta el astronauta de Fury tienen vínculos con el ídolo. Pero esta influencia no solo es visual. ¿Quién es el hombre que vendió al mundo? David Bowie. ¿Quién creó a los perros de diamante? David Bowie. ¿Cuál es el nombre clave de Zero? Major Tom. En fin, como ves, es más difícil encontrar personajes de videojuego no basados en David Bowie que al revés. Así que prepárate para despedirte de la Torre de Control porque el planeta Tierra está triste y no hay nada que puedas hacer al respecto. Adiós, Major Tom.